Hola a todos, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien ustedes? Bien, bárbaro. ¿Regresamos? Sí, acá estamos. Acá estamos, siempre. Siempre a la vuelta. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, se presentan ahora en Live Era, ¿verdad? Live Era, exactamente. Este viernes 15. Este, re contentos. Las entradas están vendiendo bárbaro hace tiempo, ahí por Red Tickets. Y bueno, Red Brow, perdón, Red Pagos. Este, nada, re copados de volver a este lugar que en realidad ya estuvimos. Porque en realidad estuvimos en mayo, fue, ¿no? Sí, estuvimos en mayo. Sí, fue la... Estuvimos en el Cosquín Rock y después de la fecha del Cosquín Rock hicimos ese a los 15 días y estuvo buenísimo. ¿Cómo fue reencontrarse? ¿Reencontrarse...? ¿Entre ustedes, digo? Nosotros siempre estamos... Siempre seguimos, en realidad. Hay como una cosa de como que se separó la banda en algún momento o algo así, pero no, no, no. Cambió bastante de formaciones la banda. O sea, pero en realidad la que estamos fijos ya hace un montón, yo hace 12 años... ¿Cuántos años? ¿Empezó en el 95? En el 98. Ah, en el 95. En el 95. Sí, en el 95. Eso nos delata la edad. Un montón. Observamos. Éramos muy chicos. Viste, no, te olvidás. Éramos chicos, de verdad. O sea, empezamos adolescentes con la banda. Bueno, ¿y cómo es eso de mantenerse? Por más que haya algunos cambios, como decías, después de tantos años, porque uno va cambiando, va cambiando la vida, ¿no? Lógico, claro. Creo que lo que va cambiando también es, o sea, la composición también de las canciones. Porque, por ejemplo, el primer disco nuestro teníamos 20 años. Claro, le cantás a otras cosas. Diferentes etapas, obvio. Claro, mirá lo que hacíamos. Claro, y no, bueno, vos sos músico, lo sabés. O sea, no son las mismas las letras que escribís cuando tenés 18, 19, 20 años. A ver, si te dan una misma temática para escribir a los 20, a los 30, a los 40, son tres canciones distintas. Exacto. La misma temática. Y sí. No importa, vamos a cantarle un árbol. Le cantás un árbol de una forma, de otra a los 10 años y de otra a... Es que vas a tener visiones diferentes. Totalmente. De lo mismo, como vos decís, en las diferentes etapas de la vida. Y cuando comenzaron, ¿cuál fue lo que hizo que la banda explotara? ¿Cuál les parece que fue el año o el tema? No, está bien. Sí, Suicida. Fue la primera canción que estuvo buena porque fue como en un momento que hasta ahí en las radios no se pasaba mucho rock nacional. No paraba de sonar. Claro, fue en el año 2000. Y nosotros sacamos nuestro primer disco, ahí que se llama Dos pasajes para Marte, y bueno, sacamos ese tema suicida que empezó a sonar en las radios, o sea, masivas en ese momento. Me acuerdo que estaba el top 20 de un chicle, que no quiero nombrar, que era de concierto FM, que era como, todo lo masivo sonaba ahí, digamos. Claro, si estabas ahí como que llegaste. Claro, claro. Y Tai Suicida llegó al puesto número 3, antes estaba Brindy Spears, y bueno, no me acuerdo el segundo tema y nosotros estábamos en el tercer puesto. Sí, sí, competías a nivel internacional. Cuando Brindy eran, la estrella máxima del momento. Sí, sí, pleno, pleno auge. Recién un pasaje hablabas del cojín rock, ¿cómo estuvo, cómo fue? Ah, estuvo tremendo. Yo creo que lo que tiene de bueno la música y seguir, o sea, que a mí, o sea, nunca me deja emocionar, y la capacidad de poder decir, después de un show, este fue el mejor show de toda la historia de la banda. Y a veces tipo de... Siempre decís lo mismo. Y eso está bueno, que te pase eso está bueno. Claro, obvio. Me parece que da con esto. Lo vivís como de la primera vez. Que no sea algo del pasado, mirar para atrás y decir, che, no, el mejor show nuestro fue hace 10 años. 7 años atrás, cuando, uh, pa, ¿qué estamos haciendo, no? Y te juro que cuando, no sé, cuando terminamos de tocar en el cojín rock, por lo menos yo, no sé, mape, y yo, no, que fue así, sí. Sentí eso. La gente fue increíble, porque además estaba tocando una gran banda como es Divididos también en el escenario. Claro. Y la gente ya se empezó a venir, ¿viste? A venir, había como cierto... Claro, se empezaron a dividir. ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Y terminaron Divididos. Y no hay culpas por eso. Y nada, y eso fue como una sorpresa para nosotros, muy grata, y sobre todo ver a la gente participando tanto con las canciones, y nuevas generaciones, porque creas que nosotros ya tenemos 40 arriba. Y qué locura que fue... Perdón, no te quería cortar. No, eso, no, la gente nueva de 20 años, de 10 y pico, que descubren a la banda, digamos, y que están ahí copados. Es otro viaje y otra locura. Es decir, vos, no eran nacidos cuando nosotros teníamos 5 años, por ejemplo, ¿no? Por eso te llama mucho la atención, ¿eh? Y te cae la realidad también, que ya estamos, ¿viste? Claro. Bueno, y el tema del videoclip de Ataque de Pánico también fue una locura, ¿no? También, inclusive, para su director. Sí, claro, eso, sí, fue principalmente para él. Para él. Sí, porque, bueno, fue un video que transgredió en ese momento, porque... Yo creo que principalmente porque nosotros acá en Uruguay estamos acostumbrados a ver ese tipo de producción en una película de Hollywood, o que ver cómo destruían Los Ángeles o Nueva York o algo así. Pero no en un videoclip musical. Claro, no ver que en el Palacio Salvo lo bombardean o la ciudad, la intendencia. Pero de ahí a Hollywood, ¿no? Sí. En realidad. A la semana ya él se fue directamente a Hollywood. Tremendo. Sí, sí. Es una historia de película, ¿no? Claro, sí, sí. Literal. No, en realidad es que el video llevó tres años hacerlo. Lo filmamos en el 2006. ¿Tres años? Sí. Guau. Lo filmamos en el 2006 y salió en noviembre de 2009. ¿Y la idea de quién surgió? ¿Del mismo Fede Álvarez o...? Sí, nosotros ya veníamos haciendo videoclip con él. O sea, él, de hecho, el videoclip de Suicida, el primer videoclip nuestro lo hizo él. Después hizo otra canción de Marrión de la Ciudad. Bueno, hicimos varios videoclips. Claro, hicimos... ¿Eh? De X también, ¿no? Ah, el de X fue el primero, de verdad. Que el de X, de hecho, fue un trabajo de la Universidad Católica que él se recibió con ese... La tesis fue el videoclip nuestro. ¿Y con Fede cómo se conocían? No, nos conocimos ahí, nos presentó una amiga en común y bueno, y ahí nos hizo el primer videoclip. Después, tipo, nos empezamos a copar. Bueno, con el videoclip de X ganamos un graffiti y eso, tipo, como estimuló a seguir haciendo el video. Es que quieras o no, digo, se alimentan entre la banda y... Lo estamos viendo ahora y no podés parar de mirarlo. Es como un homenaje a Diego Jocas para nosotros, ¿no? ¿Por? Porque nos da un ataque de pánico verlo a Diego y ver a esos robots ahí es como verlo a Diego. No, sobre todo con los recursos que lo hizo, porque lo hizo con la tesis. Eso también, termino haciéndolo. Y ustedes en los videoclips tienen también... ¿Meten cuchara o dejan la mano? Ahí está. Sí, obvio que no gusta, o sea, no gusta opinar sobre eso. Y hubo, por ejemplo, hace... ¿Cuánto hace? En el 2018 hicimos una canción que se llama Sola, que es una canción tipo... Que la sacamos un 8 de marzo para el Día de la Mujer. Claro, que se trata de todas las mujeres que crían solas a sus hijos. Y ese video, por ejemplo, nos encantó. Bueno, que lo hizo Palito Banchero. Porque no son actrices las mujeres que están en el video, son mujeres reales en su vida. Más reales que tienen sus realidades. Claro. Todos los días luchando porque por X motivo no tienen a su pareja y tienen a alguien a cargo, un niño, una niña. O sea que es súper movilizante. Sí, sí, sí. Casos reales de la mamá que nos ha tocado a nosotros. Justo los dos nos tocó una madre así a cada uno. Mirá. Y así hay montones que luchan día a día a salir para salir adelante en un mundo tan desigual para la mujer también. Heroína. Igual. Claro. Hablemos entonces del espectáculo del viernes. A ver, cuéntanos. Y bueno, el espectáculo del viernes, nada, buenísimo. Hicimos justamente una encuesta en las redes para que la gente pudiera participar y nos pidieran las canciones que querían escuchar que no tocábamos. Siempre tocábamos las clásicas que la gente quiere, pero a veces uno no puede abarcar todo. Y bueno, entonces vamos a estar cumpliéndole los deseos a varios con canciones como Borrar, por ejemplo. ¿Cuál otra? Taxman también. En fin, dos pasajes para Marte. Temas que nos pide la gente. Entonces, y nada, y después, bueno, estamos nosotros también componiendo cosas para ver si podemos llegar el viernes con algún tema nuevo, pero no prometemos nada. Pero le estamos metiendo duro para generar nuevas canciones. Y aparte de una manera muy, creo que es la primera vez que lo hacemos tipo onda así, tipo juntarnos la banda tipo Nirvana, a tocar horas juntos, a ver qué sale de ahí. Qué bueno, qué bueno. Y es increíble la energía de lo que queda de eso. Estamos recopados, entonces vamos a ver si llegamos para el viernes. Sí, nos vino como un brote creativo. Es increíble, pero es así, ¿viste? Es tipo, podés estar como un tiempo sin hacer, sin que se te ocurra ninguna canción. Es lo que tiene, ¿viste? La música. Y de repente nos juntamos cuatro miércoles así de corridos y en esos cuatro miércoles hicimos diez canciones. Pero así, tipo... Y de hecho, a los siguientes, tipo, ensayos, tipo, decíamos, bueno, vamos a hacer esa canción que hicimos el miércoles. No, no, vamos a seguir, vamos a aprovechar que estamos con la canción. O empezamos, si se hayan ocurrido otra cosa y hacíamos otra canción más. Qué lindo, hay que aprovechar ese momento. Hay que aprovechar. Bueno, viernes 15 de septiembre a las 21 horas allí en Live Era, las entradas están en Red Ticket. Gracias, chicos. Gracias. Un placer enorme. Un placer estar de vuelta acá. Bueno, muy bien, vamos.